desde marchena sevilla andalucía aquí estamos como cada miércoles para llevaros nuestros vídeos variados en incubadoras caseras hoy tenemos dos de vuestras incubadoras y vamos a terminar con algo que en nuestros campos hace poco ha tenido que suceder pero que este año no hemos podido ver por esto del confinamiento pero que nos vamos a quedar con una muestra ya más adelante podréis ver de qué se trata pero ahora vamos a empezar con dos de vuestras incubadoras caseras y el principio del vídeo de hoy es de javier rubial él quería compartir su experiencia con nosotros más en concreto está su incubadora casera grande de bastante capacidad hecha en un frigorífico y que lo cierto es que la tiene muy bien montada todo muy bien preparado y por supuesto lo que mejor preparado tiene todavía es para cuando salgan los pollitos porque también nos mostraba su criadora casera y lo voy a encender aquí tengo una llave para encender una luz dentro para ver esto es para parar el volteo aquí en la puerta tengo cuatro agujeros arriba y otros cuatro abajo tengo un ventilador arriba con una resistencia que es auxiliar otro ventilador en el medio y otro ventilador abajo con la resistencia principal después ahí en el lado se pueden apreciar una serie de agujeros que le tuve que meter otro ventilador más por aquí se puede ver porque cuando hace mucho calor se me sube mucho la temperatura y a ver si con eso consigo mantenérsela después tengo algún agujero lateral también y arriba uno adelante y otro atrás y en el otro lado igual con esos agujeros debiera ser suficiente para circular el aire y atrás tengo la sonda de humedad aquí abajo esta es la sonda de la temperatura del termostato después aquí tengo tres relojes digitales de estos de temperatura para coger más o menos una referencia tengo una sonda puesta arriba otra en medio y otra abajo alguna vez coinciden todos en la misma temperatura alguna vez hay alguna variación de algunas décimas es ahora mismo estas dos lucecitas de arriba indican que están funcionando las dos resistencias porque está la temperatura muy baja una vez que alcance la temperatura ya sólo funcionará la resistencia principal que es la de abajo y la de arriba ya deja de funcionar solo funciona si al abrir la puerta si baja mucho la temperatura pues vuelvan a funcionar las dos ya ves no hay mucho más que contar la bombilla de ahí atrás es para ver yo adentro que enciendo apaga también le tengo la aproveche de la bombilla de la nevera que al cerrar la puerta apaga me falta meterle el aparato que compré para la humedad lo tengo aquí, tengo que metérselo dentro he comprado este aparatito para la humedad se va conectado al termostato y ya el termostato me lo regula según la humedad que le meta este aparato echa más humedad o echa menos aquí tengo algunas de las codornices y pollitos que quité en esa incubadora ahora ya unos 15 días pero bueno no me salió mucho porcentaje porque una noche se me quedó la incubadora sin corriente y me bajó hasta 20 grados pero bueno dentro de lo malo aún quité bastantes bastantes pollitos y coloristas y en la criadora le he puesto una bombilla infrarroja la agua se la tengo por fuera con un agujerito para adentro para no tener que andar por dentro imponiéndole agua y más nada un saludo para todos y después de ver esta gran incubadora de mucha capacidad vamos a quedarnos con otro de vosotros Daniel Gilaber que nos pedía consejos nos mostraba su incubadora como la ha hecho tanto por fuera como el interior y nosotros ya hemos mantenido contactos con muchos de vosotros pero el hecho de poner estos vídeos es porque si también crees que puedes aportar algo puedes dejar tu comentario a pie de vídeo y entre todos siempre podemos mejorar mucho más así que nos quedamos con él con su incubadora y en cómo podemos intentar mejorarla buenos días Antonio que mira que soy Daniel el chico este que te ha hablado por Facebook soy seguidor tuyo de tu canal de incubadoras caseras al aire YouTube y me pediste que te mandase un vídeo enseñándote la incubadora por dentro este es para que veas como está trabajando este mostato y la humedad y me digas si va correcto los parámetros luego te mando el otro porque tendré que meter un huevo luego de la gallina otro más para dentro porque solo me ponen uno por día o cada dos días entonces no puedo juntarlo todo de golpe y meterlo para que no pierdan fertilidad entonces esto es más que nada para que veas si ves correcto o si ves que está trabajando bien este mostato y luego si los parámetros que está indicando los ves decentes para que puedas sacar algo y luego te mando el que hemos dicho del interior así que será más breve de un minuto o menos no se que comentarte mientras que va pasando la temperatura de los huevos mira tengo las ondas en el suelo para que me diga exactamente la temperatura de los huevos en la parte de arriba está el ventilador en el centro y tengo una bombilla de 60W en un lateral antes tenía dos una de 40W y una de 25W pero hasta ver he querido probar con una de 60W estoy haciendo tres volteos manuales al día voy a acercarme un poquito porque este mostato se hace que se enchufen a 37W ahí se ve un poquito el huevo voy a acercarme los huevos el tetabric allí ¿me entiendes? el fondo que es con el que tengo el agua que me da esa humedad todo el rato solo tengo que preocuparme de rellenarlo de agua la humedad se mantiene ahí entre 59W 62W a veces por la noche se mantiene entre 60W 57W y mira la décima como sube ahí en este postato a veces llega a 38W por eso lo tengo que separe en 37W cuando se apaga sigue subiendo sube así hasta 38W si hiciese que separe en 37W con 9 subiría la temperatura cuando se apaga hasta casi 39W entonces he buscado esa configuración es la más regular por decirlo así es la que se mantiene más tiempo dentro de de los 37 y medio 38 aunque después tenga un un ratito que baja de 37,5 hasta el 37,1 que es lo que a mí me preocupa porque como no entiendo ya te digo está en mi este es mi tercer intento soy el que te he dicho muchas veces bueno un par de veces que pone huevos de sedosa del Japón porque solo tengo una embrica y no y me preocupa ya de perderla y y nada por arriba está todo bien sellada para que no pierda además puedes ver aquí por el rato que se mantiene apagada los dos agujericos de adelante y de atrás también tienen los mismos estos dos que de aquí adelante voy a hacerte otro plano de dentro si tienes mira los singletes mira la bombilla y el ventilador es de calor aunque la vea azul la bombilla pero desprende bastante calor el ventilador es de 12 voltios se apaga cuando se apaga la bombilla sabes se apaga las dos cosas lo tengo enchufado aquí con los puentes de alimentación del ordenador lo utilizo para radiogase de coche y otras historias ley y movida y nada voy a cortar este vídeo porque creo que ya está bien no es demasiado largo y luego te mando uno del interior cuando metáis el huevo nuevo vale y nada y ya me comentas tú si si este mostrado se está se está cortando la sonda ya has visto que las tengo ahí alrededor del suelo no las tapa ni los huevos ni las tapa tal si es cierto que quedan un poquito ahí bueno quedan en medio de todo sabes es que como es tan bien la incubadora es el agujero este que metería ahí de nuevo pues ya bien vamos a esperar que se enchufa un momentico y lo ven si bien ah 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 nada decirte de mientras que muchas gracias por estar ahí y enseñarnos a toda la gente por por preocuparte y dedicarnos tu tiempo y y nada que se agradece un montón sabe que nos da una vida increíble y y felicitado cuando llega el momento de de verlo lo dije como mira ahí están la del hidrómetro y la otra en la tapa pero están en el suelo así que bueno se manda un abrazo a ti y a los nenes y que sigáis así y que la vida te es lo mejor acabo de quitar los precintos para para hacer el volteo se lo acabo de hacer y he pillado el móvil para para hacer el vídeo por dentro para que lo puedas ver la tapadera aunque vea los huecos esos pero es metrallilato ventilando la bombilla sale un buen carretor de aquí dentro y nada el agujerico por el que sale por el que sale debajo del cacharro hay otro que nos tapa el cacharrico es alto para que no lo tape y y esto es lo que es realidad está todo sellado aunque vea luz y todo esto está todo sellado por debajo de metrallilato y todo cerrado todos los huecos por dentro rellenado de corcho también de cola y ahora voy a poner voy a poner el precinto otra vez por aquí para dejarla bien silla espero que te sirva y ya me cuentas tú como lo ves así que nada muchas gracias por atendernos un abrazo daniel y la ver su incubadora y evidentemente intentando ayudarlo entre todos una incubadora con una bombilla y aprovechamos para deciros que muchos de vosotros nos preguntáis de cómo conseguir como sea una resistencia de silicona creyendo que vamos a conseguir mejor el resultado que por ejemplo con las bombillas las bombillas algo que se ha utilizado desde siempre en las incubadoras caseras y que siguen dando buenos resultados lo importante es que tengamos una fuente de calor capaz de elevar en el interior la temperatura mínimo 37 38 grados para que nos podamos poner a funcionar dentro de ese parámetro la temperatura ideal de incubación a partir de ahí evidentemente mirar siempre la potencia para que no sea una potencia excesiva y tengamos demasiado gasto energético para obtener resultados que a lo mejor podríamos conseguir con menos potencia es lo principal aunque muy resumido porque no es el tema y ya para terminar nuestro vídeo de incubadoras caseras te decía al principio que nos íbamos a quedar con algo al final que por desgracia este año difícilmente podemos oír el canto de la perdiz roja este año con esto de la cuarentena con el coronavirus y demás nosotros estamos confinados pero que duda cabe hay que reconocerlo que la mayoría de los animales estarán en la gloria en la gloria porque no ha habido caza no los podemos molestar no podemos estar por ahí pero ya te digo a los que nos gusta esta especie como un servidor nos encanta el canto de la perdiz roja por cierto aprovecho para recordaros que aquí arriba aparece el enlace de nuestro canal secundario animaros a que os suscribáis y que también nos sirve como complemento a este nuestro canal principal y que solemos contar muchas veces cosas antes de traerla aquí a incubadoras caseras dicho esto pues un compañero un amigo del trabajo pues tiene una perdiz y cogió móvil en mano y se puso a grabarlo cuando estaba en pleno canto eso sí el pulso un poquito movido pero yo creo que merece la vida con el canto de este animal de la perdiz roja pues finalizamos el vídeo de hoy de incubadoras caseras siempre recordando que todo esto lo traemos desde aquí desde marchena sevilla andalucía y 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